¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Y que la Virgen María nos acompañe siempre! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la luz, que nunca se apaga, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Bendiciones y saludos. Felicidades en este nuevo año. Aunque tengamos vieja la gripe, pero es un nuevo año en el amor de Dios. Un año para uno poder realizarse, para echar hacia adelante. Que nos abre la posibilidad de tantos planes y proyectos que nosotros tenemos en nombre del Señor, que nos da esa fortaleza. Planes que lo ponemos siempre en manos del Señor. Siempre decimos que el año te traiga, no, no, el año no le trae nada. Que el año te traiga paz, el año no le trae nada a nadie. Usted, con la ayuda de Dios, tiene que fajarse a luchar para conseguir. Porque muchas veces nos quedamos nada más en buenos deseos. Y no es buenos deseos. Que el Señor te dé la gracia de trabajar y de luchar por lo que tú quieres. Que te dé salud para que tú puedas realizar tus planes y proyectos. Y si no te da salud, que te dé oportunidad aunque esté enfermo, para seguir adelante porque es la gracia de Dios. Por eso en este día estamos de fiesta, en este nuevo año, que el Señor te bendiga, te proteja grandemente y que consiga tus metas si es que está en el plan de Dios. En este año tan especial he orado, he vivido de acuerdo al plan de Dios por ti para que el Señor te dé esa fortaleza y ese ánimo. Así que ya he puesto en manos del Señor todas sus intenciones en este día, primero de enero, que estamos celebrando la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Dios, pidamos perdón. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, Padre de amor y de misericordia, tenga piedad de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna, concedo sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al Autor de la vida, Jesucristo Señor nuestro, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En este primero de enero, son la dignidad de todos, son la dignidad de la María, Madre de Dios. Es como si fuera un domingo. Por eso, gloria y después van con el creo. La primera lectura está tomada del libro de los números. En aquel tiempo el Señor habló a Moisés y le dijo, Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 66 vamos a responder, Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas en su capítulo 4, versos del 4 al 7. Hermanos, al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su hijo, que clama, Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo eres también heredero de su voluntad de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos preparamos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio, que está tomado del evangelista San Lucas en su capítulo 2, versos del 16 al 21. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén, y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que les había dicho de aquel niño, y cuantos lo oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios, por todo cuanto habían visto y oído, según lo que les había anunciado. Cumplidos los ocho días, circuncidaron al niño, y le pusieron el nombre de Jesús. Aquel mismo día había dicho el ángel, antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Litúrgicamente hablando, estamos en el tiempo de la Navidad. El tiempo más corto, el tiempo característico de que celebramos el nacimiento de Cristo, uno de los misterios más fundamentales de nuestra fe, que el Señor se haya hecho hombre, que lo divino se haya hecho humano, que lo infinito se haya hecho finito por amor a nosotros. Dios, el misterio más grande, donde Dios interviene directamente en nuestra naturaleza, la perfecciona, la eleva, y nos hace como Dios, y siempre y cuando tú y yo le abramos el corazón. La salvación de Dios es gratis, pero hay que trabajarla. Es como el agua del río, que es gratis, pero no porque sea gratis, el agua va a venir a brincarte a ti, a la boca. Tú tienes que ir a buscarla, tienes que buscar un envase, tienes que tomártela y tienes que utilizarla. Así mismo la salvación. Cristo nos da gratuitamente la salvación, pero nos necesita a nosotros. Él vino y nos salvó, pero el Señor, como dice San Agustín, el que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti, y la salvación ya está dada precisamente en su nacimiento, en su muerte y resurrección. Y por eso en este día también que estamos celebrando un nuevo año, civilmente hablando, el Señor en este tiempo de Navidad nos da su gracia, su fortaleza, siempre y cuando tú te abras. No quiere decir que no va a haber tristeza, que no va a haber problemas y dificultades, porque siempre le digo que los problemas van a estar ahí, pero uno es más grande que los problemas, porque no importa el problema y la dificultad, Dios es más grande, porque Él nunca permite que nosotros seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Así que aunque tú estés enfermo, aunque estés ya cansado por el peso de los años, aunque tú estés como esté, busca siempre la fortaleza en el Señor, porque Él sabe más que nosotros. Y por eso es lo que estamos celebrando, la fiesta de la luz. Así que no nos hagamos cómplices de las tinieblas, siempre nosotros con este egoísmo, con esta dejadez, con este orgullo, con esta boquita de serpiente, con estas cositas que decimos. No, vamos ahora, en nombre de Cristo Jesús, a sentarnos, a hacer los planes que el Señor nos manda hoy y siempre. La Navidad está dividida en dos fiestas. El nacimiento de Cristo, que es manifestación de Dios al pueblo de Israel, a los pastores, se canta el gloria. Los ángeles mismos cantaron el gloria que nosotros hacemos en la misa. Y se le manifestó a esos pastores. El 6 de enero, día de la Epifanía, que quiere decir manifestación de Dios, a todos los pueblos, que nada más no fue solamente la Navidad para el pueblo de Israel, sino que hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. ¿Usted ha visto la luz de Cristo? Pues vamos entonces en nuestras vidas a adorarle con el cambio, siendo mejores hoy en este día. Por lo tanto, debemos nosotros ahora hacer nuestros planes, el plan de inicio de año. decir, ¿a cuántas misas voy a ir? No faltan a misas los sábados o los domingos. Voy a ser mejor. Me voy a quitar a ser el hablador, mentiroso, embustero, orgulloso. Me voy a todas las noches a rezar. Y voy a hacer ese examen de conciencia que vamos a empezar a hacer también en las noches. Para uno ser mejor, planificar lo espiritual. No dejar las cosas. Querer, entonces, ok, trabajar para tener mejores beneficios. Pero hay que planificarse en este inicio de año. Es la manera de dar gracias a Dios. Porque la gente está contento. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Que el año te traiga. Siguiente a teperar, a ver, para que el año te traiga. No te va a traer nada. Usted quiere trabajar que el año te traiga paz. Empieza usted por pelear menos. Usted quiere que sea un año de verdad. Pues empieza usted siendo menos hablador. Usted quiere que el año traiga luz. No sea oscuridad. Usted quiere que la gente se ame. Pues no odie tanto y no hable tanto de los otros. Y así, entonces, lo que nosotros deseamos se va a hacer realidad. Pero es uno trabajando en nombre de Dios. Pues muchas bendiciones. Que Dios les acompañe siempre. Y nos dé la fortaleza, a pesar de los problemas y dificultades, para hacer de este año, paso a paso y poco a poco, en su nombre, yo, Cristo y yo, mayoría aplastante, echarse adelante y vencer el mal a fuerza de bien. Bendiciones y ánimo. No nos muramos en la víspera. Ánimo. Párese de ahí y agradezca al Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, para que seamos los primeros que demos testimonio de vida, roguemos al Señor, te rogamos, óyelos. Para que nuestras oraciones la convirtamos en acciones, roguemos al Señor, te rogamos, óyelos. Para que trabajemos siempre por la verdad, por la paz, por la tranquilidad, por la honestidad, roguemos al Señor, te rogamos, óyelos. Para que realmente ayudemos a quien lo necesita. Y no solamente nos quedemos en deseos, sino en planes y acciones concretas de cambio y de ayuda, roguemos al Señor. Te rogamos, óyelos. Padre de misericordia, escucha estas peticiones. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan y este vino. Fruto de la tierra y de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Dios será para nosotros pan de vida y de piedad de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Señor, acepta, Señor, mi corazón, contrite y mi espíritu humilde. Que este sacrificio sea agradable a tu presencia, Dios Padre Todopoderoso. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para el avance y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, tú que eres el origen de todos los bienes y quien los lleva a su pleno desarrollo, conceda a quienes celebramos en la Virgen María, Madre de Dios, las primicias de nuestra redención, alcanzar la plenitud de sus frutos. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, hizo brillar sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por Él los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales, celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Os amne en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os amne en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen, y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen, y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestros familiares y amigos difuntos, por todos ellos que han muerto, y especialmente los que han fallecido el año pasado, para que el Señor los tenga en gloria. Y ten misericordia a todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, mezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos alegramos en decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concederos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes, y con tu espíritu, en el amor de Cristo, nos damos la paz, esa paz que sana, que salva, que transforma, la paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí a Jesucristo, el Señor, el Cordero de Dios, el Hijo de María, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo, nos guarden para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Oh mi Jesús, Señor y Redentor, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, y hoy no pudiendo comulgar contigo sacramentalmente, pido Señor comulgar contigo espiritualmente, para fortaleza de mi espíritu, salvación de mi alma, y bienestar de mi familia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Señor, que estos sacramentos celestiales que hemos recibido con alegría, sean fuente de vida eterna para nosotros, que nos gloriamos de proclamar a la siempre Virgen María, como madre de tu Hijo y madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos nosotros en la Iglesia lo que llamamos revelación pública y revelación privada. La revelación pública es la dada por nuestro Señor Jesucristo que nadie puede cambiar. Contenida en la Biblia y en el magisterio, lo que la Iglesia enseña ya es cátedra, que quiere decir desde su sede, con todo, digamos, con toda la de la ley formada y definida. Entonces revelación privada son todas las revelaciones que entran de los sueños, visiones, apariciones, opiniones, todo lo que la Iglesia hace como sacramentales, las bendiciones y todas esas cosas. Entonces, lo que contiene el núcleo de la fe, nosotros lo celebramos en la liturgia. Por ejemplo, ¿qué es lo que contiene la doctrina de la Iglesia en cuanto a la Virgen María? Cuatro cosas nada más. Cuatro cosas. Miren cuáles son. Primero de enero, María, madre de Dios. María es madre de Dios. Catorce, veintiséis de marzo, tenemos la anunciación, que es lo que se celebra. Tenemos después, quince de agosto, tenemos la asunción y ocho de diciembre, la inmaculada concepción. Esos son los cuatro grandes dogmas de la Virgen María ya revelados y directos. Después, todo lo otro es revelación, digamos, así mismo, también privada. O sea, por ejemplo, todas las advocaciones de la Virgen, que la de Mercedes, que la de Guadalupe, que la de Chiquinquirá, que la del Cisne, que la de Luján, que la del Pilar, todo eso, que yo tuve un sueño, una visión, que un visionario tuvo esto y esto, esas son revelaciones privadas y no son esenciales para nuestra salvación. O sea, que tenemos, que debemos creer precisamente hoy como María, Madre de Dios, la encarnación del Hijo de Dios, o sea, María, María, María que recibe a Jesucristo, la asunción de María y la inmaculada concepción, son los cuatro dogmas marianos directos. Y hoy estamos celebrando, y bajo el amparo de María, Madre de Dios, nos acogemos hoy y siempre, para que ella siga intercediendo ante nosotros, y ante tu familia, ante tu persona, ante mi familia, y ante todas nuestras personas, que María sigue intercediendo en este día y siempre, que consagramos este año, y nuestro hogar ahora, a María, Madre de Dios, abriendo este año. Qué grande eres María, que siempre la gloria la da a Dios, a tu Hijo Jesucristo, y por eso nos acogemos también a tus oraciones, a tu protección y a tu amparo. Que Dios les bendiga en este nuevo año, para seguir trabajando con fuerzas, y recuerden, a planificar. Lo que no se planifica en el Señor, no se cumple. Así que no solamente se siente, Señor, yo voy a hacer esto de boca, siéntese a escribir y a planificar en el Señor, y le voy a enseñar después cómo. Bendiciones, ánimo, y que Dios les acompañe siempre. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ti, descienda sobre tu familia, descienda sobre tus bienes, y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor, de haber iniciado, y dar gracias a Dios por este nuevo año, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. A celebrar, pero sobre todo a planificar, a trabajar, a luchar, y a cambiar. Dios nos ha dado esta oportunidad. No la desperdiciemos. Bendiciones. 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 Bendiciones.